Leónel Pérez Un homenaje para Kevin Pedraza en el cielo Te fuiste muy temprano, fui justa tu partida Te fuiste muy temprano, fui justa tu partida Dejaste nuestra alma, partida y vacía Dejaste nuestras almas, profundas heridas Dejaste nuestra alma, partida y vacía Dejaste nuestras almas, profundas heridas Pero tus canciones, no se apagarán En nuestros corazones, siempre seguirán Tu voz incomparable, no se apagará Tu voz inconfundible, siempre nos deleitará Tu voz incomparable, no se apagará Será nuestro recuerdo, por la eternidad El cielo es ahora tu nuevo hogar Una cueca alegre al oírte cantar Eterna es ahora tu voz popular Tus bellas canciones nos hacen bailar Tu canto nos llena de felicidad Una cueca alegre al oírte cantar El cielo es ahora tu nuevo hogar Tu nuevo escenario donde brillarás Bailando y bozando Mi rico norte Te fuiste muy temprano Fui justa tu partida Te fuiste muy temprano Fui justa tu partida Dejaste nuestra alma, partida y vacía Dejaste nuestras almas, profundas heridas Dejaste nuestra alma, partida y vacía Dejaste nuestras almas, profundas heridas Pero tus canciones, no se apagarán En nuestros corazones, siempre seguirán Tu voz incomparable, no se apagará Tu voz inconfundible, siempre nos deleitará Tu voz incomparable, no se apagará Será nuestro recuerdo por la eternidad El cielo es ahora tu nuevo hogar Una cueca alegre al oírte cantar Eterna es ahora tu voz popular Tus bellas canciones nos hacen bailar Tu canto nos llena de felicidad Una cueca alegre al oírte cantar El cielo es ahora tu nuevo hogar Tu nuevo escenario donde brillarás Y el chiclayo y oelito estudios Tu como una vez no los vecinos Y el chiclayo y oelito estadounidense Tu puedas ver las palabras nuestras almas Y el chiclayo y que no se apagara Ni Tu ¿ think a los Giving Upcomm呢? Gracias.